Ya empezó el reclutamiento de oaxaqueños que quieren ser voluntarios en la fase 3 de la vacuna COVID. Para ello se están recabando los datos generales de estas personas, en la que se busca desarrollar una vacuna eficiente contra este virus. Así lo dio a conocer Leslie Moncada, encargada de uno de estos módulos. Realizando una especie de reclutamiento, estamos tomando algunos datos de las personas que se han acercado a preguntarnos y a las que les hemos dado información con respecto al ensayo clínico de CanSino para la vacuna de la COVID. Lo que estamos refiriendo es algunos datos generales como su nombre, algunas situaciones con respecto a su estado de salud y estamos proporcionando informes generales de lo que es el estudio CanSino para la vacuna de la COVID. Estaremos aquí aproximadamente hoy hasta las 12 del día, empezamos desde el día de ayer y prácticamente esta actividad que estamos haciendo es de recuperar información para que en lo posterior podamos hacer el contacto con cada una de las personas que nos ha proporcionado. Los únicos requisitos que ahorita nosotros estamos planteándoles en esta pequeña entrevista es que sean mayores de 18 años, que pacientes o personas mujeres que no estén embarazadas, que no estén lactando o que en este caso pues no vayan a... o que no estén planeando embarazarse y toda la información que les requerimos ya les vamos solventando ahí algunas duditas que vayan a tener. Los módulos se instalaron desde este miércoles y la respuesta por parte de la población ha sido buena. En el estado de Oaxaca se aplicarán mil pruebas de las 14 mil que se realizarán en todo el territorio nacional. ¿Ciudadanía? Hemos tenido muy buena respuesta, es obvio que la ciudadanía y todos en general tenemos muchas dudas con respecto a esto. Sin embargo, pues hemos podido establecer buenos contactos en estos dos días que hemos estado aquí y en algunos otros puntos de la ciudad. Sí, son mil vacunas las que destinaron para el centro de Oaxaca. Como parte OSMO, es parte de la red OSMO, estamos también ubicados en Cancún, en Aguascalientes, que son centros que también estarán participando en esta investigación, también con mil dosis para cada uno de los. Aclaró que esta no es la vacuna definitiva, sino una fase más de las pruebas y estudios que se deben realizar para tener el medicamento que permita generar los anticuerpos necesarios para evitar contagiarse de COVID. No, claro, para que podamos llegar a una vacuna o a cualquier medicamento, siempre tiene que pasar por un proceso de investigación, de hecho la pastillita o todo lo que hemos consumido en los últimos días siempre ha tenido ese proceso de investigación clínica. Es preciso que pues para esta enfermedad no había ninguna vacuna, ningún medicamento aún, entonces lo que nosotros estamos haciendo básicamente es seguir el protocolo de investigación que esta industria farmacéutica, Cancino, está llevando a cabo y lo que nosotros haremos es probar esa vacuna de fase 3 ya en pacientes voluntarios. Cabe recordar que el pasado martes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que Oaxaca forma parte de los estados donde se realizarán las pruebas para la vacuna contra el COVID, esto dentro de la fase 3 de las pruebas, que se llevan a cabo para elaborar un medicamento contra el virus. Además, dijo que esto se realiza con el aval de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Con información de Mario Romero para Telebus Televisión, Jorge Acevedo.